Pocas cosas son más apasionantes que poder disfrutar de un buen videojuego Y es que en la actualidad esta industria ya incluso factura más que la del cine y la música juntas Y sí, investigué el dato, porque en este su canal familiar nunca le mentimos a la audiencia Salvo aquella vez que les dije que si se cepillaban la cara con jabón para trastes Les crecerían unos glúteos sensacionales, lo bueno es que creo que ningún tarado lo intentó Oh sí, muy bien, dale candela, muy bien, oh sí, las mejillas Pero regresando al tema, los videojuegos hoy en día son parte importante de nuestras vidas Y los estrenos que se aproximan, vaya que te van a dejar boquiabierto Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que acurrúcate en tu cama o sillán Ve prendiendo la consola y revienta el botón de like para que te vuelvas bueno en los videojuegos ¿Me gané? ¿Sabes? ¿Con quién estás compitiendo? Mi rey otra vez, te atreves, pa' que lobo Y es que estás por presenciar un montón de videojuegos ya confirmados que todos vamos a querer jugar El año 2007 vio la llegada de lo que para muchos ha sido el mejor juego de Zelda en toda su historia Breath of the Wild Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Esta joyita incluso logró obtener un 10 perfecto de calificación Y es que su jugabilidad, sus batallas, sus secretos y hasta el protagonista que la verdad sí se viste medio rarito Todo fue un impecable trabajo por parte de Nintendo La mera neta, mano Y después de tremendo éxito, era obvio que la empresa de la gran N le sacaría más jugo a este proyecto Y tras 6 largos años de espera, ya estamos a solo unos meses de por fin tener una secuela Llamada The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Oh my god, esto va a ser épico, papus Nintendo ya ha presentado algunos gameplays de este título Y vaya que luce hasta mejor que la anterior Pues ahora Link contará con bastantes nuevas habilidades Como poder ascender a mundos en los cielos Fusionar todo tipo de objetos y materiales para crear nuevos artefactos E incluso atravesar techos Increíble En lo personal a mí ya se me cuecen las habas por jugar este título Y con las tremendas expectativas que todos los fans de esta franquicia tenemos Más vale que no decepcione El escalofriante ambiente de suspenso en el que Poppy Playtime nos sumerge cuando lo jugamos Es algo que muy pocos videojuegos logran hacer bien en la actualidad Tengo miedo Y después de dos capítulos sumamente divertidos y terroríficos Mob Games ya ha confirmado que el tercer capítulo de esta misma saga será presentado este mismo año Uy, no lo puedo creer En cuanto a la historia del juego no se ha revelado mucho Pero en el más reciente trailer oficial podemos observar una misteriosa máscara de gas Al igual que a los muñecos de Mommy Long Legs y Huggy Wuggy tirados en el suelo Encuentro esto misterioso Muy misterioso Este es otro de esos juegos que segurito la va a romper a lo grande Pero en lo que llega a nuestras manos Pues déjame saber en los comentarios cuál es tu videojuego favorito de toda la vida Y ya que andes por allá abajo También dale duro duro a ese botón de like Conocido bajo el nombre de Fortnite Creative 2.0 Y presentado justo mientras les estoy haciendo este video Lo que ven en pantalla es el más reciente videojuego de Epic Games No mientas, no mientas Bueno... Técnicamente Fortnite Creative 2.0 no es un juego nuevo en sí Sino una especie de actualización complejamente extraña ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Y es que como puedes apreciar Aquí Fortnite ya ni siquiera parece Fortnite Pues lo que el Creative 2.0 nos permite hacer Es crear nuestros propios mapas, reglas y personajes En otras palabras esta actualización Nos brinda todo el poder gráfico y creativo de Fortnite En la palma de nuestras manos A la pelota El único límite aquí será tu imaginación Y a pesar de ser algo sumamente reciente Los millones de jugadores de este título alrededor del globo Ya han creado mapas de carreras Islas del terror Intentos chafaltrafa de un Flappy Bird Y hasta un Shrek con gigantismo bailarín A mí me parece patético No sé qué opinan ustedes Pero desde mi punto de vista Los usuarios creando básicamente todo Será el futuro de los videojuegos Y Fortnite Creative 2.0 es un gran ejemplo de ello Esto te va a sonar descabellado Pero la franquicia de Final Fantasy Cuenta con más de 95 distintos juegos en su catálogo No me lo esperaba Qué impactante noticia Y a pesar de ser una saga muy querida por el público Después de tantísimos títulos Es normal que la calidad ya no sea la misma de antes Sin embargo el próximo juego de la historia principal Llamado Final Fantasy 16 Se estrena el 22 de junio de este mismo año Y según los desarrolladores Esta será la entrega que regrese a Final Fantasy A sus años gloriosos En cuanto a la historia Solo se nos ha revelado Que todo ocurrirá en la tierra de balistia Que habrá nuevas y muy épicas criaturas a vencer Y que el motor gráfico y el de ataques Serán totalmente renovados Ofreciendo una jugabilidad de batalla Nunca antes vista La verdad es que todo pinta excelente con este juego Aunque habrá que esperar a ver si Final Fantasy 16 cumple con las expectativas Pues esta saga se ha caracterizado en el pasado Por prometer de más Y entregar de menos Desde el año 2016 Rumores y distintos conceptos Sobre una nueva versión de Minecraft Han rondado la web Dime algo que no sepa, tonto Y después de tantísima presión al estudio creador de este juego Al fin tendremos un nuevo título independiente Pensar que dicen que ya no hay milagros Nombrado en sus inicios de producción como Minecraft 2 Y renombrado a Minecraft Legends Para evitar confusiones Este título será un juego de estrategia en tiempo real Inspirado en el asombroso universo de Minecraft Y aunque los detalles no han sido revelados El trailer oficial nos deja saber que nuestra misión Será defender al Overworld de todo tipo de amenazas Ni crear alianzas para restaurar la paz en él Pues debido a un misterioso portal Una armada Piglin ha llegado a nuestras tierras Con la intención de destrozar todo What the fuck Esto es real? Dijo eso Esto es real? Bueno si, es real Este juego ya está confirmadísimo Y podremos gozar de él en abril de este mismo año La última vez que tuvimos un juego nuevo de GTA Fue en el 2013 Fue hace 84 años Y aunque GTA V fue tan épico Que incluso se sigue jugando hoy en día Los fanáticos de la franquicia No han parado de exigir un nuevo título Y es por esto que Rockstar Games Ha confirmado que el Grand Theft Auto 6 Ya está en desarrollo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! En dicho título regresaremos a las calles de Vice City Y ya se ha filtrado que en esta ocasión Podremos elegir entre dos distintos protagonistas Un hombre llamado Jason O una chicuela latina llamada Lucía ¡Ay qué rico! Y en cuanto a su fecha de lanzamiento Todo pinta que será a finales del año 2024 La serie de Merlina ha causado conmoción en todo el planeta Ya sabes Esa donde una chamaca baila cumbias bien raro Y aunque la verdad ya se estaban tardando Hace apenas unos días se filtró que esta mujer Darketa Soy Darks Al fin tendrá un videojuego oficial Inspirado en la popular serie Interesante Fuera de esto no hay más que añadir hasta el momento Aunque la verdad presiento que si este juego se libera al mismo tiempo Que la segunda temporada de la serie Sus ventas van a ser una locura Y para todos los que llegaron hasta esta parte del video La pregunta chusca del día dice así ¿Qué prefieres? ¿Poder viajar por todo el mundo gratis? ¿Pero nunca poder regresar a tu país? ¿O simplemente nunca más poder salir de tu país? Buena pregunta hermano Buena pregunta Te leo en los comentarios Chicuelos déjenme saber Que otro videojuego me faltó incluir en esta lista Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme a mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video